La inteligencia artificial llegó para quedarse, pero ¿cómo impactará realmente a los negocios? En esta edición de Neoris Insights, el informe sobre tendencias digitales globales, los expertos de Neoris comparten su visión sobre las posibilidades que ofrece esta tecnología. Soy Max y en esta oportunidad conversaremos con Rubén Pérez, Global Senior Vice President, Head of Digital Center de Neoris. Rubén, ante el vertiginoso advenimiento de la digitalización, ¿cómo se gestiona la convivencia del nuevo mundo digital y de los canales físicos tradicionales? Es un gran desafío y hay bastantes tareas que realizar. Quiero mencionar en particular tres. Una que tiene que ver con tener claridad en una arquitectura de solución y aplicativa desacoplada que nos permita tener el número de capas independientes con autoridad para poder integrarte en un ecosistema múltiple híbrido. Segundo, un estándar de integración. Y pongo un ejemplo, si por ejemplo yo fuera un banco y quisiera integrarme con Amazon para ofrecer algún instrumento o un producto a través de Amazon, probablemente Amazon habla un estándar de integración. Entonces, nosotros nos tendríamos que asegurar que también estamos hablando de ese mismo estándar para que la integración sea prácticamente natural. También, por otro lado, el tercer elemento es un gobierno de datos. Y dentro del gobierno de datos, quiero resaltar la importancia de tener una capa semántica definida. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, en toda la organización, nombremos de la misma forma una entidad determinada que es parte de ese gobierno de datos. Si la entidad es el cliente, todos deberíamos de nombrar al cliente de la misma forma. Eso definitivamente nos va a ayudar en una estrategia de integración del canal digital con el canal físico tradicional. Las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial son señaladas como las más disruptivas de cara a los próximos años. ¿Qué análisis haces de su potencial? El potencial es tremendo y hay muchísimas oportunidades en todas las industrias. Por poner un ejemplo, en la industria de manufactura, hoy en día, tú puedes tener un algoritmo de inteligencia artificial que haga una predicción del mantenimiento que se necesita hacia cierta maquinaria o ciertos equipos. Por el lado de una compañía, por ejemplo, de retail, podemos también predecir órdenes sugeridas para poder lanzar los pedidos de compra. Ahora, también en las oficinas hay mucho trabajo de escritorio que se puede automatizar. Ya que te has referido a automatización, una de las aplicaciones que propone Neoris tiene que ver con la asistencia en resolución de casos de soporte. Lo que Neoris está poniendo en la mesa es algo diferente. Es utilizar y automatizar piezas de conocimiento para la resolución de los incidentes y después esas piezas de conocimiento que sean parte de un rompecabezas que se puede ordenar a través del uso de un algoritmo de inteligencia artificial. Y de esa forma, permitimos la reutilización del conocimiento en función de lo que el algoritmo de inteligencia artificial determina como una posible solución. Para finalizar, ¿qué cambio cultural crees que exige la implementación de estas nuevas tecnologías por parte de las organizaciones? Las organizaciones tienen que considerar que tienen que cambiar formas de trabajo y sobre todo reinventar puestos de trabajo. Es importante que consideren que también se requiere de una buena gestión del cambio. Los empleados y sus clientes y sus usuarios requieren saber cuáles son los beneficios para ellos de adoptar estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy en día, la inteligencia artificial generativa está ayudando a agilizar muchísimas tareas que se realizaban de forma manual. Todas estas tareas que ahora se van a agilizar tienen que estar claramente definidas y bajo un marco de gobierno acordado entre los empleados y la organización. Adicionalmente, sugiero que por favor adopten una cultura de innovación abierta donde la experimentación sea parte del día a día. Que no se penalice a alguien que está experimentando con la idea de resolver hipótesis y poder fundamentar un caso de negocio. La innovación abierta y la mentalidad hacia la experimentación son factores clave. Muchas gracias Rubén. Estén atentos a los insights para conocer más sobre el futuro de la tecnología según la visión de los principales referentes de Neoris. Con Neoris, la convergencia de la inteligencia artificial y el poder humano redefine los límites, transforma el mundo e impulsa la inteligencia acelerada a través de Smart Interactions.